Los bros fueron a cenar y miren lo que se dijeron, ellos esperan lo siguiente, mirá. Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer, de nuevo a jugar. ¿Hacemos una foto antes? Un, dos, tres, en bola. En bola, gracias. Un, dos, tres, mirá. Mirá, boludo, un, dos, tres, mirá. Los britos para siempre, la historia no ha de terminar. La última cena. La última cena. No, disfrutemos esto, disfrutamos esto para toda la vida. De mi parte, primero de nada, me da feliz de haber llegado con Tejo hasta acá. La realidad es que si a mí me toca irme este fin de semana, me voy con la cabeza súper en alto. Orgulloso del equipo que armamos y cómo la unión hizo la fuerza. Siempre voy a hablar de ustedes como grandes jugadores, pero sobre todo de grandes personas. Estoy súper feliz de que, bueno, podamos ver por atrás y que estamos los tres ahí, 105 personas en la casa. Obviamente que nos queremos quedar los tres, ese fue siempre el objetivo, el mayor sueño de poder llegar a los tres hasta la final. El equipo que formamos es algo que nunca nos vamos a olvidar. Tenerlos a ustedes, la verdad, es una caricia al alma. O sea, sin ir más lejos, es muy lindo. De mi parte, yo me llevo a ir. Quiero que ustedes dos lleguen a la final. Sí o sí, pero ninguno se está, ninguno se está. Esto es así, boludo, es así. Salud. Salud muchacho. La cena ha finalizado. Muchas gracias por la cena, gran hermano. No, ahí nos llevamos los cosas. ¿Los llevamos esto entonces? Eh, Vic, ahí cada uno se lleva el cartel de recuerdo por si no toca a Irma. ¿Qué? ¿Iss? ¿No se puede? No, bueno, está bien. ¿Iss? ¿Motismo? ¡No! ¡Pará, para! Todo se enplaca, Dí. Vivimos una historia sin final. ¡Oh! Gracias. Porque vivimos una historia sin final. Vivimos una historia sin final. ¡Vamos! A ver, yo les quiero decir a la gente, es tan el griterío que recién les quería comentar algo a mis compañeros. No se puede. Es imposible hablar. No se puede, claro. Por eso nos encanta. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Cómo revisa cuánta gente? No, el plano de Zeperino pegada a Furia. Zeperino con trajecito, todo, y fuera haciéndole... ¡Zeperino es un Furioso! ¡He's a Furious! ¡He's a Furious, man!